Hola que tal amigas y amigos de La Cueva del Oso Bruno, Hernán, esta es La Cueva del Oso Bruno, y este es Canal México, estamos en www.canalmexico.com, ese es nuestro canal que tenemos en internet y que tenemos en varios sistemas de cable en la República Mexicana, y tenemos el gusto de estar con Hernán Gómez otra vez, tuvimos a Hernán hace algunas semanas, ¿te acuerdas Hernán?, platicando de uno de los temas de los que eres experto, que es Brasil, platicábamos muy interesante, muy sabrosamente sobre ese gran país. Ahora ya todos son expertos en Brasil, ¿no? Y ahora ya todos son expertos en Brasil, pero... Ya no me siento tan experto porque ya todo el mundo es experto. No, papito, pero lo que sepan, 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 son muy poquitos. Y de repente Brasil se nos puso de moda de una manera un poquito inusitada, y te voy a hacer la pregunta que ya sé que te han hecho capturaciones últimamente, porque sé que estás muy metido en medios, que te han estado llamando, te entrevistando por aquí y de por allá, pero pues no lo he hecho yo, y yo creo que tengo una visión muy especial de las cosas. Por favor. Pero a ver, ¿qué pasó en Brasil, en el sentido de Hernán, un país que estaba despuntando, que era una potencia emergente, que tiene pues... Y lo sigue teniendo y lo seguirá teniendo unas perspectivas mucho, muy interesantes, y de repente estas manifestaciones que sorprenden del mundo. Bueno, a ver, yo creo que hay que separar primero lo que es el proceso de Brasil como país emergente, su economía pujante hace unos años, y en los últimos dos o tres años, al parecer no tan dinámica, tan prometedora como parecía. Mucho de lo que se decía de Brasil eran proyecciones, la verdad, hechas por determinados grupos económicos, etc. Pero sí creo que hay que separar esta parte de Brasil, digamos, como una economía pujante y un país emergente, de Brasil, de lo que ha ocurrido en las calles. No porque una cosa no esté relacionada con la otra, sino porque hoy yo veo una especie de argumento como muy tramposo, como de decir, ah, ¿ya ven? Este es el fin del milagro brasileño. Como es el argumento tramposo de ciertas mentes, algunas lúcidas, pero de derecha, como Jorge Castañeda, por ejemplo, que es como, no sé si leyeron el artículo que escribieron. Sí, el artículo que lo escribieron. No, donde, como si, primero, a ver, esto no es una crisis económica, o sea, no es que estalló una crisis económica. No, no, no. Y segunda, no porque un país sea pujante económicamente, significa que no debe haber movilizaciones. Entonces decir, ah, ya ven, es el fin del milagro brasileño, pues me hace una tontería, porque no por el hecho de que un país crezca, significa que no puede haber movilización en las calles. El mayo francés o el México del 68 lo desmienten claramente. No hay una relación de causalidad entre crecimiento económico y movilización social, ¿no? Así es, no necesariamente, pero aquí lo que la gente dice en las calles, pues hablan de problemas de inflación, problemas de que los precios están desbocando, problemas de que, pues es una nueva clase media, se habla mucho de esos 30, 40 millones de personas que salieron de la pobreza, pero que ahora están enfrentando problemas estructurales. El país creció 0.9% y hay una inflación del 6 y 7%. Desde luego la gente que va a la calle no está con esos números. Es que, ¿cómo es posible que estemos 0.9% creciendo y tengamos 6 de inflación? Pero en sus bolsillos yo creo que la gente está sintiendo o resintiendo estos aumentos, problemas en infraestructuras que se manifiestan en el cambio que estoy tomando en la esquina y que pues me lo ponen caro y de mala calidad, en fin. Esos asuntos de falta de inversión en infraestructuras, de inflación, de precios que suben, pues hablan de un esquema económico que ha tenido sus virtudes desde luego, pero que igual está llegando a un momento de agotamiento, un momento que igual necesita alguna especie de sacudida. No estoy tan de acuerdo, te voy a decir por qué. Para mí esto es una crisis mucho más política que de raíz económica. Sí. Aquí las principales demandas, si tú te fijas, tienen que ver con mejores servicios públicos, con garantizar derechos, por ejemplo, ver el transporte como un derecho, con el combate a la corrupción, con el derroche que implica la Copa del Mundo. No es, las demandas no van dirigidas al modelo económico estrictamente, es mucho más. Si tú te fijas, tienen características mucho más políticas que económicas. Y luego yo no sacaría conclusiones precipitadas sobre el estado que guarda la economía brasileña basándome, como lo hacen muchos y como de alguna forma lo acabas de mencionar tú, basadas en el crecimiento económico del año anterior. O sea, sí, la economía brasileña creció 0.9% y entonces el Economist ya hace proyecciones a 20 años basadas y diciendo que entonces México va a rebasar a Brasil, todo basado en uno o dos años de crecimiento económico en los que Brasil no ha ido como se esperaba. La inflación del 6.5% me parece que no es un problema tan grave, digamos, para un país que ha vivido hiperinflación y que a principios de los 90 tenía 2.500%. ¿No están bien un tema de expectativas? Sí, pero esto es distinto. Primero yo lo que he insistido mucho es que aquí hay un... que esto se inserta en una serie de movilizaciones que han tenido lugar a nivel mundial, que todavía no hemos entendido muy bien, porque tienen diferencias, pero también algunos elementos en común, que empezaron con la Primavera Árabe, con los indignados en España, con Occupy Wall Street, ahora con Turquía, y esto de Brasil creo que es una expresión más de ese sentimiento de que algo está pasando con los jóvenes en el mundo que todavía no estamos entendiendo muy bien y que se necesita un esfuerzo grande de... pues yo le llamaría de imaginación sociológica, si se quiere, tal vez suena demasiado... pero sí se necesita mucha... y también de humildad, porque yo creo que ahorita quien diga que entiende lo que pasa en Brasil o que ya tiene la última explicación o que... o está mintiéndonos o engañándonos a sí mismo o pecando de mucha soberbia, ¿no? Hay muchos analistas que creo que pecan de mucha soberbia. Pero hay mucha... Siempre, tú sabes, pero lo que es cierto es que a pesar de que es difícil o es arbitrario dar una interpretación global de esto, yo entiendo qué está pasando, pues sí que hay como que señas comunes en Turquía y en España y en Portugal y en Brasil y es un poco el hartazgo de los sistemas tradicionales de representación y sobre todo los reproches contra la corrupción, contra los... Puede ser una crisis de la democracia... Pero bueno, no incluiría entonces a los países árabes, ¿no? Bueno, por otro lado, pero yo pienso que en mucha... Sí es crisis de la democracia, también en otros casos, como sucedió en los países árabes, o opciones que han sido tradicionalmente autoritarias, pues también es un poco el reclamo de tener más democracia. Entonces, como tú dices, es un tema demasiado complejo como para aplicaciones así... A mí hay dos cosas... Déjame, nos vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos, estamos con Hernán Gómez platicando de lo que sucede no solamente en Brasil, sino a nivel global con las manifestaciones, las climaveras, los movimientos espontáneos que están surgiendo en todo el mundo. Volvemos. Somos lo que somos. Somos lo que somos. Un chico, un caballero. Somos lo que hacemos. Tenemos música para tu corazón. Somos lo que somos. Un momentito ahí, un chico y nada más. Somos lo que hacemos. ¡Eres de la copa, de la competición! ¡Lora! Un momentito ahí, un chico y nada más. ¡Lora! Yo quiero ser en todos éxicos. ¡Aaaaaa! ¡Ja, ja, ja! ¡Y qué chulo es México, paisano! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viva México! ¡Viva México! Y en Brasil están pidiendo menos corrupción, están pidiendo menos precios, pero son movimientos famorfos, son movimientos sin liderazgos claros, son movimientos que se identifican algunas de las peticiones y de las demandas, pero que a final de cuentas no hay en general una petición o una política en los indignados en España en el que se diga, bueno, se quieren tales y tales y tales propuestas concretas y específicas. Ayer habló la presidenta Dilma y dio a conocer un programa de cinco propuestas generales en las que se desembocaría en una especie de plebiscito de referéndum para reformas constitucionales. ¿Qué opinas de la respuesta de Dilma, sobre todo contrastada con la que tuvieron Erdogan? Yo creo que fue buena, evidentemente, sobre todo si la contrastamos con... Nada que ver. Sí, pero yo creo que fue buena. A ver, el PT tiene mucha experiencia en lidiar con movimientos sociales. Es un partido que, creado por los movimientos sociales, no por uno, por 20. Si eso es algo que tiene de interesante es que durante muchos años fue una especie de partido-movimiento. Sí. Entonces, saben medir el pulso de la sociedad, de la sociedad civil. Ahora, siempre lidiaron con movimientos que tenían una cabeza... Así es. No, no es lo mismo lidiar con un sindicato que tiene un secretario general con el que te sientas a negociar, o con el líder del MST, o con los líderes, porque son muchos del MST, o de movimientos así, que sentarte a negociar con unos chavitos que ni siquiera entre ellos se reconocen bien cuál es el líder, y etc. Al PT le interesan muchos de estos temas. Quiero decir, el tema de reforma política, por ejemplo, estaba en el PT en 2002, 2003, estaba en el 2006, ha estado presente. Lo que pasa es que el partido, que también, por ejemplo, propone una reforma fiscal, que es otro de los cinco compromisos, ha tratado de impulsar estas reformas. Lo que pasa es que tú, que bien conoces el sistema político brasileño, mejor que nadie, puedes decirme por qué exactamente... Porque depende de alianzas con otros partidos. Porque no tiene mayoría. No tiene mayoría. Y esos partidos, esos partidos con los que están aliados, serían los principales afectados con una reforma política. Entonces, quizás con esto, el PT tiene una oportunidad de construir una gobernabilidad con la sociedad y no solo con esos partidos. Y usar esos, y aprovechar ahora esa masa crítica, que ofrece una oportunidad única, para hacer reformas que el PT no pudo hacer porque no tenía mayoría, pero que hoy sí tiene mayoría en las calles. ¿Como cuál se te ocurre? Ese tipo de... ¿Como qué? ¿Reforma electoral? Como la reforma política que, por ejemplo, establecería topes a los gastos de campaña. Hoy hacer una campaña en Brasil es imposible si no tienes muchísimo dinero. No existe financiamiento público, por ejemplo. Luego, como el tema de la disciplina partidaria. No hay mecanismos de disciplina en los partidos. Entonces, uno vota por un candidato que no está sujeto a un partido, que hace lo que quiere, que es un oportunista, que es un transfuga, que llegando se cambie a otro partido, que se vende al mejor postor. Es todo un sistema, Pedro, que favorece la corrupción. Yo sostengo que la gobernaría en Brasil no sería posible sin la corrupción. Porque todos estos aliados que aquí todo el mundo dice, oh, el sistema brasileño genera mayoría. Sí, pero a un costo altísimo. El PT logra mayorías con partidos que son una escoria política. Que son de lo peor de lo peor, ¿me explico? Y que van por su torta, ¿me explico? Pero eso es muy común en todo lado. Es común en política, pero ya, claro, es cierto, es cierto. Pero bueno. Uno de los reproches que se hace incluso al PT es que los gobiernos de Lula, ya más allá de estos sistemas perversos y lentes que es cierto existen y que tienen esas características, pero que los ministros de Lula y los ministros de los gobiernos del PT han incurrido en corrupción. Y lo que se le reprocha mucho a esto, al gobierno de Dilma y al PT, es que pues no han sido del todo honestos, que no han sido gobiernos. Es que el sistema no permite la honestidad. Tal como está ahora. En Brasil siempre se compraron diputados. Siempre. Decían que en uno de los programas de Brasil, del gobierno de Cardoso, Comunidad Solidaria, una parte muy importante iba para la compra de votos. Cardoso lo que hizo fue decir, y creo que Lula también fue decir, bueno, ok, roben, pero roben de infraestructura, no roben de salud, no roben de educación. Bueno, y ahí está el costo, pues roben de infraestructura, pues viene la copa, están todos robando, pues no es el término políticamente correcto, pero están todos viendo que sacan de la copa, que va a costar tres veces más que la copa que hubo en Alemania en 2006. Más que tres, por la cuestión de seguridad y las olimpiadas. Y ahora va a haber que meter un gasto en seguridad aún más alto porque va a haber el miedo de que haya grupos queriendo sabotear el... Olimpiadas y copas del mundo se encarecen exponencialmente por culpa de la seguridad. A mí me gusta lo que está pasando porque lo siento como una madurez de la sociedad brasileña. Se está diciendo, es como el triunfo de la estupidez futbolera, su manipulación del sentimiento patriótico, su... el derroche de millones que favorecen a una minoría. Sí. Y esta cosa de la gloria de Brasil, el Brasil grande y poderoso, etcétera, todas estas cosas que están asociadas. Sí. Por encima de esto, el pueblo está poniendo... bueno, no el pueblo, pero los sectores que se están movilizando, que son un millón, que no es nada despreciable, están poniendo, pues, por encima de eso, las necesidades de las cosas que realmente le importan a la gente. Y en un país que es eminentemente futbolero. En un país eminentemente futbolero. Si tiene cinco copas del mundo y que la gente diría, si es una religión de fútbol, pues ahí, ahí es el prototipo. Claro, entonces ese prototipo del Brasil fiestero y del Brasil la 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 y las chichis y la playa y el puro desmadre, no sé si esa palabra se puede decir en el oso Bruno, está siendo muy cuestionado, ¿no? Muy puesto en duda y, bueno, siempre fue un prototipo, un estereotipo, pero, digamos, hoy creo que Brasil está... Como en otras ocasiones, ¿eh? Brasil, yo creo que es una... Ha dado sorpresas. Ha dado muchas sorpresas, es una ciudad madura. Sí. Y a mí me sigue sorprendiendo Brasil muchísimo. Y de forma grata, y en eso coincido concretamente contigo, y además hay que reconocer en la presidenta Dilma Rousseff ese sentido político, esa capacidad de reacción que contrasta con el que tuvo el autoritario de Ergodán en Turquía, que dijo, no, yo gané tres elecciones y voy a mandar a la gente que votó por mí a ver qué enfrenta. O de otros gobiernos brasileños. O de otros gobiernos brasileños. El propio Cardoso no era muy, muy dialogante con los movimientos sociales. En Cardoso hubo represión, hubo... Sí, ¿no? Este, no, no que fuera una cosa descarada. No, un dictador, pero sí fue un hombre que no tenía esa práctica. Tampoco Lula, hay que decirlo. Pero con Lula, los dos gobiernos de Lula, no murió una sola persona por movilizarse en contra del gobierno. Nos vamos a ir a nuestra segunda pausa y regresamos. Estamos con Hernán Gómez, estamos en Canal México, triple W Canal México TV punto com. Volvemos para cerrar este interesante programa. ¿Eres fan del tamal, de las tortillas, del taco, de las tortas, de las tlayudas, de la cochinita, de toda la comida mexicana? ¿Te gusta el danzón, el mariachi, el mambo, el bolero y más? ¿Quieres saber más de nuestros estados, sus regiones y sus costumbres? Pues te invitamos cada viernes a las nueve de la noche para que disfrutemos juntos, conozcamos más de este, nuestro país. Acompáñanos en Mexicanice. Acompáñanos en Mexicanice. Acompáñanos en Mexicanice. Estamos de vuelta con Hernán Gómez, platicando de los movimientos sociales sorpresivos, que aparecen temente amorfos, que surgen a raíz de la crisis económica internacional que estalla en el año 2008 y que ya ha arrastrado, de alguna forma, a España, a Grecia, a Portugal, pero que en muchos de estos casos ha ido perdiendo, se ha ido diluyendo. A final de cuentas, los movimientos de los indignados, pues han quedado en nada. Lo único que sucedió es que Rajoy, un hombre de derecha, arrasó en las elecciones, en Grecia... Tienen una duración corta los movimientos sociales, no es algo que pueda ir, incluso México también duró poco, el 132. No tiene que ver con eso que hay una dirección muy amorfa, que no hay dirigentes políticos que puedan destacar a final de cuentas y que puedan identificarse con algo un poquito más duradero. Sí, pero sería muy pronto para decir que no van a surgir dirigentes políticos de este tipo de... Bueno, pero ya tenemos los indignados ya hace ya un par de años y... Yo creo que se va a ir transformando en otra cosa, pero digamos, la gente en las calles, no hay movimiento que aguante más de dos o tres meses con la gente se aburre de salir a la calle. La gente se aburre, desde luego. Ahora, no impactan tampoco en partidos políticos, que me vas a decir que a lo mejor porque no lo buscan, pero el único movimiento ciudadano que ha impactado en el programa de un partido político importante en su país, al grado casi de perjudicarlo enormemente, pero que al final de cuentas se ha traducido en que estamos aquí y ustedes en ese partido va a tener que asumir nuestras banderas, es el más derechista, el Tea Party. El Tea Party que surge también como una propuesta ciudadana y como una... De otra naturaleza, ¿no? De otra naturaleza, pero también ciudadano y también amorfo y también sin dirigentes claros, pero es a final de cuentas el que obligó al partido republicano a sostener sus banderas y a mantenerse en esa línea derechista y muy conservadora en Estados Unidos. Desde luego, yo creo que perjudicándolo electoralmente más de lo que lo puede beneficiar, porque en buena medida Obama le debe su reelección a que el partido republicano, obligado por el Tea Party, pues se fue denunciado a la derecha. Pero es el riesgo. Hay un riesgo en estos movimientos, digamos, no hay que olvidar que los indignados, la consecuencia política fue, en cierta forma, el triunfo del repeo nuevamente, ¿no?, de la derecha. Y Brasil puede pasar lo mismo, puede ser que se le pase factura al PT y que... Pero... Pero es otra característica, porque son países en donde, salvo España, es un caso especial, pero en Brasil la oposición es débil, ¿no? Bueno, el Partido Socialdemócrata brasileño no es tan débil. No, pero quedó lejos, cerra, ¿no? Quedó, bueno, pero digamos, su candidato a S.O. Neves es un líder carismático, conocido, con una trayectoria interesante y puede eventualmente... Yo creo que ahora, en este momento, nada está, nada se puede predecir con mucha facilidad. Hay que ver cómo maneja Dilma, que evidentemente está asesorada por Lula, esta crisis y si le puede sacar algún tipo de... Yo creo que su reacción fue esa, ¿no? Y lo que está haciendo y sus actitudes van a hacer... Pero hay sectores interesados en usar esto para golpear a Dilma, lo cual es natural. Evidentemente que la derecha intente usar esto para... El asunto es que vienen, al final de cuentas, van a tener que echarse el compromiso de limpiadas y de mundial de fútbol... Y de elecciones en 2014. Con elecciones en 2014. Y pues, obviamente, cuando vengan los mundiales y estos eventos tan importantes y se empieza a ver el gasto constante, pues eso puede volver a reactivar los movimientos y puede perjudicar a Dilma y a su gobierno, si es que no logran de alguna manera catalizar las cosas. Y es un riesgo político alto. Pero bueno, está el otro caso en Turquía, donde la oposición es todavía más débil, en donde el partido de Erdogan tiene más del 50% de los diputados. Y, sin embargo, pues, le han reprochado a este señor Erdogan que no es nada más ganar elecciones, sino que también hay que saber escuchar a la gente, ¿no? Claro. Y en México, podemos explorar, tuvimos los indignados a la mexicana con nuestro 132. Pero como que se ha diluido, ¿no? Sí, sin embargo, es uno de los movimientos que, como alguna vez Gustavo Bordillo me lo comentó, es uno de los movimientos que tienen triunfos concretos, digamos, a pesar de que hoy se hayan diluido, es uno de los movimientos que han sido exitosos en el país. Tuvieron un impacto, dejaron una huella. Hubo también líderes que optaron por el camino de los reflectores y de salir a la luz pública y hacer su programa de televisión y hoy, pues, están un poco... Pero hay otras figuras que están por ahí en las cuales uno puede tener... Hay en el ambiente, quizá, la posibilidad, ¿no?, de que pueda surgir algún movimiento pues tanta corrupción con este escándalo de los senadores del PAN que se regalaron más de 400 mil pesos y que, pues, la corrupción es galopante, el asunto de Granier, que ya tiene dos órdenes de aprehensión en contra. En fin, de repente, la corrupción que nos sobra... Oye, lo que pasa en México, Pedro, perdón que te interrumpa. Lo que pasa en México ameritaría un movimiento como el de Brasil... O de más millones en las calles. Pero hace un rato, con toda la corrupción que padecemos en este país y con todas las tropelías que tenemos en México, ya se nos hizo tarde, pero aún así yo creo que hay el ambiente para que cualquier cosa... Porque una de las características de estos movimientos es que cualquier asunto que parece trivial o que parece intrascendente desde un principio te moviliza a la gente. Y en México tenemos algunas pendientes. De repente, pues, el IVA en alimentos y medicinas o el asunto que viene de la discusión sobre la reforma petrolera que la izquierda puede aprovechar. Nunca se sabe por dónde puede explotar la cosa. O sea, lo de Brasil explotó por un aumento ínfimo al precio del transporte y nunca se sabe qué es lo que puede encender la chispa. Así es, así es. Y bueno, lo último que te quiero comentar es el asunto Berlusconi en Italia. Hablando de clases políticas podridas, pues este señor ya le dieron una sentencia que no va a cumplir, obviamente no la cumple porque ya el señor está grande y ya está viejito, tiene más de 70 años. Entonces, pues la última condena por haber tenido, haber pervertido a esta muchacha marroquí pues no le va a hacer ninguna mella. En fin, pues esperemos que en México tomemos nota y los gobernantes también tomen nota y empecemos a vivir un poquito más, se acelere nuestra vida política, ¿no? Y Brasil, querido Hernán, que nos da una lección interesante, estoy de acuerdo contigo, a final de cuentas, que nos da una lección, una sociedad de despertar, de protestar y de desmentirle al mundo de que son el país desmadroso y vacilador dedicado nada más a ver fútbol, sino que es una sociedad inconsciente, ¿no? Claro. Pues mi querido Hernán, te agradezco muchísimo que hayas venido a Canal México, esta es tu casa. Gracias a ti por la invitación. Siempre interesantísimo platicar contigo, pero ya ves que el tiempo es tirano y te invitamos a ti, a todos nuestros amigos de la televisión, de nuestro auditorio, a vernos en www.canalmexico.com y a ver nuestros programas, sean nuestros 200 admisiones de Somos lo que somos, que vamos aquí a develar una placa, como va a venir gente muy interesante, y también nuestro programa de Mexicanísimo, con la revista Mexicanísimo, nuestro amigo Luis Jorge Arnau, nuestro amigo Abusencio Cruz, que está muy padre el programa de Mexicanísimo. Gracias, Hernán. Gracias, Pedro. Y nos vemos pronto por aquí. Gracias. 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 Gracias.